Mientras decenas de centros de acopio reciben material de todo tipo para ser enviado a Haití, la Cruz Roja de Puerto Rico continúa su campaña de recaudación de fondos. Hoy decenas de voluntarios atendían las llamadas de quienes querían hacer llegar su aportación. Los teléfonos no paraban de sonar en el centro de llamadas habilitado en las instalaciones de la Cruz Roja en San Juan. Allí los voluntarios canalizaban las intenciones de ayuda y preocupaciones de quienes llamaban. Se le pide si va a hacer la donación por alguna tarjeta de crédito, que es lo que aceptamos, y entonces le informamos la cuenta de banco que tenemos de RG y del Banco Popular. Así que tienen que tener su tarjeta de crédito lista a la mano. La tienen que tener lista, sí, señor. ¿Cualquier tarjeta de crédito? Cualquier tarjeta de crédito, sí, cualquiera. Llamadas para donativos, se obtiene toda la información del donante, y también llamadas para personas que estén preocupadas por su familia. Allá se obtiene toda la información para luego hacer la gestión e investigar. La Cruz Roja no ha querido esperar a la hora de recaudar fondos que serán enviados a Haití. Sus cientos de voluntarios ya han recogido miles de dólares con la ayuda de personas que han hecho llegar sus aportaciones únicamente económicas. Según Carmen Canino, directora de la Cruz Roja en la isla, esa institución garantiza que la ayuda llegará a los afectados en Haití. Ese dinero se utiliza para eso, o sea, se utiliza para el desastre que tú quieres dar la ayuda. Y entonces, pues, se hace una contabilidad, se hace una auditoría que están abiertas al público. Aunque los portavoces de la Cruz Roja reciben constantes ofertas de ayuda en calidad de medicamentos, alimentos o ropa, ese tipo de ayuda no será canalizada a través de la Cruz Roja. Hemos tenido un gran éxito. El pueblo de Puerto Rico se ha desbordado tanto en donativos en dinero como en donativos en artículos. Ha escuchado, le hemos pedido que por favor no envíen ropa. Y ha escuchado, ya están comenzando los centros de acopio a embarcar las cosas hacia Haití. El próximo viernes 22 de enero tendrá lugar en el centro de Bellas Artes de Guaynabo un maratón de recaudación de fondos en el que el total del dinero recaudado irá a parar a manos de la Cruz Roja de Puerto Rico.